Puse una pieza que quedó del piso laminado para hacer el inserto trasero zero clearance y esta fue una buena elección ya que tiene verdaderas superficies planas. Lo corte al tamaño necesario y perfore algunos agujeros en el aluminio y por el laminado. Los agujeros estaban avellanados de modo que los tornillos se sentarán debajo de la superficie. Luego fue unida con los tornillos, las tuercas y las arandelas. Hice los cortes con y sin inserto para mostrarles la diferencia en la calidad de corte. El corte de madera es de roble, haya, teca y pino. El corte de madera es de roble. La hoja de sierra que tengo no es filosa ni buena para este tipo de cortes, así que tengo que actualizar mi hoja para mejorar la calidad de corte. También hay mucho movimiento libre en la sierra de inglete que tiene que ser resuelto para hacer cortes más limpios. Como siempre, por favor gusten, comparten y comenten en este video. Estos pasos significan mucho. Leo todos sus comentarios. Y si usted está nuevo en mi canal, bienvenido. Le invito a suscribirse y ver otros proyectos que he hecho aquí en YouTube. Gracias por su visita y hasta pronto. Gracias por ver el video.